Hola, hola. Buenas tardes, mi gente. A ver si me ven bien. Hola, hola. Becky y Bruno. Mira, a ver si se ve bien. Hola. Hola. Llegó el lunes. Estamos a 25 de junio. Y este es que es el cuarto tutorial, ¿verdad? Sí, cuarto tutorial. Hola, Jenny. Mayra, saludos. A todas las que se están conectando, si me pueden decir de dónde se están conectando. Si es de Wolfsang Beach, de Lakewood, de Puerto Rico. Compartan el video también para que si usted sabe de alguna persona que le guste la repostería, que quiera aprender, pues este es el momento. Lo estamos haciendo con mucho amor. Saludos, Chela. A ver, a ver. De De Kisimi, Jenny, saludos. Qué bueno que me está viendo De Kisimi, de Lakewood. ¿Ves? Aquí vamos a esperar unos cinco minutitos. Vamos a darle chance para que la receta es sumamente corta. La receta, wow, de San Diego, California. Mayra, saludos. Bien, bien corta la receta. Muy fácil. La receta de los polvorones. Mucha gente le dicen polvorones en algunos sitios. Otros le dicen mantecaditos. La diferencia no es mucho. Les voy a explicar ahorita. Voy a esperar que se sigan conectando. Otras por ahí. Saludos a todas. A Mayra de San Diego, California. Qué chévere que nos está viendo de tan lejos. Hola, Juan. Esto, hombres y mujeres, esto es para todos. Esto es para el que quiera, para el que le guste. Para el que le guste este revolú, como digo yo, bien boricuá. Porque para esto hay que amar la cocina. Para uno estar en estos lares. Yo estuviera descansando en mi casita. De lo más bien en mi reclinable. Pero me encanta la cocina y la repostería. Hola, Rosa. Qué bueno verte. Digo, qué bueno verte sí a través de las redes. Aquí tengo un ayudante hoy. Por si acaso, a la semana, hace dos semanas. Wow. Que si, tuve bloopers un montón. Porque puse la tableta, mi gente. Y eso fue horrible. La tarjeta se me bajaba. Mi hija no estaba conmigo. Y aquí por lo menos hoy está mi hija. Cualquier cosita me da una manito. Hoy no puse la tableta. Hoy estoy con el celular. Hola, Nidia. Qué buena. Hola, Iris. Qué bueno. Qué chévere que se siguen conectando. Oiga, yo estoy más que contenta. Porque, wow. Estas últimas tres clases que he dado. La primera fue la de los bizcochos. La segunda fue la del frosting. La tercera fue el brazo gitano. Y ahora esta, la cuarta, es la de los polvorones. Oiga, yo he visto, ustedes chicas, me han sorprendido. Han hecho unos clases de bizcochos. Que ya mismo yo me puedo retirar. Porque ustedes están brutales. Yo he visto unos brazos gitanos. Que yo digo, wow, ni a mí me quedan tan bonitos. Pero ustedes se votaron. Se votaron. Están pasados. Como diríamos en buen boricua. Ustedes se pasaron. Hola, Tania. Qué bueno verte. Hola, Magali. Qué chévere desde Puerto Rico, desde Aguadilla. Díganme de dónde me están viendo. Para así que otras sepan de dónde me están mirando. Don Plines. Ay, padre. Qué jabolú esos don Plines. Esa es otra clase. Esos son otros 20 pesos. Vamos a ver. Vamos a ver que, como ustedes saben, esta semana va a ser la última. Porque voy a ir de vacaciones. Voy a estar fuera por 10 días. O sea, que cuando regrese, pues, quiero que me digan sugerencias. A ver qué hacemos en dos semanas cuando yo vuelva y regrese. No sé si quisiera que hiciéramos una clase de cocina. Dejamos la repostería a un lado o seguimos con la repostería básica. Me gustaría, pues, sugerencias. Hola, Carla. Hola, Dimaris. Oh, esa gente. Hola, ¿cómo están? Díganme de dónde me están viendo. Si me están viendo desde aquí de West Palm Beach o desde Kissimmee o de dónde. O si me están viendo desde Puerto Rico o de qué parte son. Wow, de San Lorenzo. Wow. Saludos. Como les estoy diciendo, me gustaría que me dieran sugerencias. Si seguimos con la repostería básica, acuérdense. No es mucho tiempo el que tengo. Eso tiene que ser algo que no nos coja tanto tiempo para que ustedes puedan disfrutar de la receta. Carla, ¿qué les voy a decir? Que han pasado cinco minutos para ya comenzar. Bueno, pues, vamos a comenzar. Chicharrones de pollo, Carla. Claro que sí. Vamos a chicharrones de pollo. Eso es sumamente fácil, los chicharrones de pollo. Este, y creo que hay por ahí unas cuantas que me han pedido la receta de arroz con gandules. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente que no, el arroz con gandules no le sale, como quien dice. Porque no es que sea complicado, es que es cuestión de que usted tiene que ponerle amor y tiene que ponerle, echarle unos truquitos y unas cosas para que el arroz con gandules. Como nosotros lo hacemos aquí en el bakery, que sepa a pasteles. A pasteles. A mí me gusta que sepa pasteles. A mí me gusta, bueno, ya le diré en esa clase. Bueno, vamos a empezar entonces con la receta de polvorones. Saludos desde Rey María Adamos, desde Boyton Beach, Martin Concepción. Un saludo a todos. ¡Huepa, Jessy! Qué bueno que estás ahí. Arroz relleno con pollo, riquísimo. Esa receta de, yo le llamo una lasaña de arroz con pollo, sabe, riquísimo. Esa quizá la podemos hacer un día. Bueno, vamos a comenzar con, con la receta súper fácil, fácil del polvorón. Lo primero que tienen que hacer, si la van a hacer conmigo, es que se supone que tengan el horno ya precalentado en 3.50. Esto, ya yo le di todos los materiales, que era una taza de manteca, de manteca vegetal crisco. Puede ser crisco o puede ser la que vende este Walmart. Una taza de azúcar, de azúcar regular, azúcar granulada. Un huevo, solamente un huevo vamos a usar. Vamos a usar 3 tazas de harina de trigo. Y vamos a usar el sabor de su predilección. O sea, en este caso yo voy a hacer las de almendras. Pero, se pueden hacer con sabor a limón. ¡Wow! Desde Illinois. Saludo, Nicole. Se pueden hacer con sabor a limón, se pueden hacer con vainilla. Se puede hacer del sabor que usted quiera. Recuérdese, bien importante. Si usted tiene alguien que tenga alergia a las almendras, es bien peligroso, mis hijos. Tienen que tener cuidado con estas galletitas por las alergias. Mejor entonces, hágalas de limón o hágalas con limón, con vainilla o con cualquier otro sabor. Esto ya está gaga, me puse hasta nerviosa. Perdonen que uno se pone un poquito nervioso. Porque saben que están mirando, esto es en vivo ya todo color. Ok, vamos a comenzar. Primero, vamos a coger la taza de manteca vegetal, esta que está aquí. La vamos, la vamos a poner en la batidora. Si usted no tiene batidora, lo puede hacer a mano, porque esta receta es fácil. Ponemos toda la taza de manteca vegetal en la batidora. Ahora, también si usted quiere, esta receta la puede hacer mitad manteca vegetal y mitad mantequilla. Ok, en este caso yo la voy a hacer toda con manteca vegetal, completita. A esta manteca vegetal, usted le va a echar una taza de harina, perdón, de azúcar granulada. Pregunta. Ajá. ¿Puedo usar la vainilla blanca, la misma para los cakes? Claro, perfecto. Claro, porque si usas la vainilla blanca mejor, porque no te le cambia el color a la masa. Si usas la negra, te la va a poner más oscurita. Ok, una taza de azúcar granulada. Sí, cualquier cosa, si voy rápido, le dicen a mi hija, ya va a estar leyéndome las preguntas en lo que yo estoy aquí. Ok, usted va a comenzar a batir, usted va a comenzar a batir esto. La manteca vegetal, la manteca vegetal con la azúcar, lo va a empezar a batir, a batir, a batir, hasta que se quede, hasta que quede suavecita. Wow, de, 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 del caso Texas. Saludo, saludo Miriam. Usted va a seguir batiendo esto, hasta que esto esté cremoso. Mientras tanto, lo que eso se va batiendo, pues mire, usted se acuerda del sedazo, y usted dirá, y da ella con el sedazo. Miren, todas las harinas, es bueno cernirlas. ¿Usted está viendo lo que yo estoy haciendo? ¿Para qué? Para que no se vayan los grumitos, para que las masas queden suaves. Esto es importante que usted lo haga para todos los bizcochos. Incluso para el fronting cuando se hace, se supone que uno, la azúcar granulada, uno también, y la azúcar de confección, uno le, porque miren, si usted se fijan, miren, se quedan unas pelotitas ahí, que esto se va al bizcocho. Y usted a veces no se ha dado cuenta, que tiene un poquito de, siente como cuando está comiendo unos pedacitos duros. Puede ser esto. En lo que eso se va, se va batiendo, usted va a coger y va a medir las tres tazas de azúcar. Las tres tazas de azúcar, que ya están cernidas. Si voy muy ligero, me avisan, porque yo soy boricua y hablo ligero. Ya eso está en mi DNA. Aquí vamos a medir las tres tazas. Yo, yo tenía dos aquí cernidas, y una más, son tres. Tres tazas de harina de trigo. O sea, tres tazas de all purpose. Esta no tiene ni baking powder, ni sal. Esta es la harina de trigo que usamos para los bacalaitos. ¿Ok? Jesús ríos. Saludos Jesús. Ok, lo que vamos a hacer es que esta harina, le vamos a poner una pizca de sal. Cuando decimos una pizca de sal, en la receta, eso se refiere a que usted coge un poquitito de sal. Usted la coge así con los dos deditos y le hace así a la harina. Eso es una pizca. Y usted dirá, wow, qué diferencia hace eso. Hace diferencia. Porque lo que hace la sal es que la sal neutraliza todos los sabores en el bizcocho. ¿Ok? Bueno, ya tenemos la harina aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a parar la mezcladora, la vamos a mover todas las esquinas con una espátula. Y lo que vamos a hacer es que vamos a darle como un minutito más. Un minutito más. Mientras tanto, si usted tiene alguna pregunta, pues la puede ir haciendo. Saludos, Brenda. Ya tenemos las tres tazas de harina cernida. Tenemos la mantequilla, perdón, tenemos la manteca vegetal con la azúcar. Ahora nos faltaría un huevo nada más. Y usted dirá, ay, pero ella nos puso huevos. Nos hizo comprar una docena de huevos para un huevo. Mire, esto solamente usa un huevo, esta receta. Un huevo, tenemos un huevo que todavía no se lo vamos a echar. Ya, mimito. Ok. Tenemos la mezcla ya. Ahora le vamos a, en buen boricua le vamos a zumbar el huevito. Vamos a poner la velocidad más alta para que, para que mezcla mejor. Es una pregunta. Pregunta. Pero estás batiendo azúcar con trisco y ahora añades la harina y más azúcar. No, no más azúcar. Ya yo le añadí todita el azúcar. Es solamente una taza, solamente es una taza de azúcar y ya le añadí. Ya no lleva más azúcar. ¿Cuántos polvorones se hacen con la mezcla? Buena pregunta. Ya mismo averiguamos. No, bueno, depende del tamaño. La mezcla esta que yo estoy haciendo, te dará como para 30 polvorones pequeñitos. Pero si hacemos polvorones grandes, yo te diría que saldría a la mitad, como 15. Ya mismo averiguamos. Vamos a pararla, es solamente una taza de azúcar, ya no se le echa más azúcar. Una taza de azúcar, una taza de manteca vegetal. Ahora lo que vamos a hacer es, ya le incorporamos el huevo. Ahora le vamos a poner el sabor. En este caso yo lo voy a hacer con almendra. Esta es la almendra de Puerto Rico. Riquísimo el olor. Porque las que venden por ahí son muy aguadas. Cuando usted vaya a Orlando, consígalas en Orlando. Hay una tienda que se llama aquí en West Palm, que se llama Caves, etc. Esta tienda es de americanos. Por ahí venden muchas cosas de... Ella se ha visto ocho, las señoras americanas. Yo cogí unos cuantos cursos con ella. Entre ellos el de fondant. Lo cogí con ella. Esta noquichobi yendo para la 45. Ella vende todas las cajas de repostería. Ella vende las cajas de repostería, sí. Y vende todas las emulsiones, la manteca vegetal. Y vende muchos moldes, si a usted le interesa. ¿Qué fue que me confundí antes de ir a la harina y dije azúcar? Sí, porque son tres tazas de harina y una sola taza de azúcar. Perdón si me confundí. Así que, ok. Tenemos el sabor, tenemos el huevo, tenemos la manteca. Pues mire, fácil. Ahora vamos a bajarle la velocidad a la máquina. Si usted no tiene máquina, lo va a hacer a mano. ¿Cómo se llama aquí la tienda? La tienda se llama queche, etc. No, la harina la voy a echar ahora. ¿Ok? La harina se va a echar, aquí tengo las tres tazas de harina de trigo. No lleva nada más que la pizca de sal. La vamos a echar poco a poco. Si usted no tuviera máquina, ustedes poquito a poco lo van a empezar a mezclar. Poquitito a poco. Para que se mueva. Acuérdese, mire, esta receta se llama polvorones. Y, al llamarse polvorones, quiere eso decir que esto va a quedar como polvo cuando uno lo está haciendo. Por eso es que cuando se hacen, son galletitas, pero las galletitas quedan en forma de... Yo usted la va a ver, como craqueaditas, como usted cree que se van a pulverizar. ¿Ok? ¿Cuánto de sabor tú le echaste? Yo le eché una cucharada. Una cucharada de sabor. Para que sepan mucho a almendras. Ok. ¿Ven? Yo le voy a enseñar ya mismo el bowl. Para que usted vea como está quedando la masa. Y solamente nos resta echarle el último material. Que viene siendo la cucharadita de vainilla. De mantequilla. Ok. Mire, esto es fácil. Una cucharada de mantequilla es lo que lleva. Puede usar la cucharada. Si usted lo que tiene es mantequilla ya en un bowl. O puede... Mire, esta barra de mantequilla viene con ocho cucharadas. Esta es fácil. Lo corta y solamente necesitamos una. ¿Un poquito? Un poquito nada más. ¿Ya? ¿Prendiéndote también? ¿Perdón? Estoy aprendiendo. Sí, sí, la hija mía está aprendiendo. Ya le está tomando gusto. Porque aunque usted no lo crea, mis hijos, tengo que confesarle que mi hija... Mire, esto es de remostería. No, no, no. Pero vamos a hacer una aclaración. Vamos a hacer una aclaración. Valga la redundancia. Ojalá y le coja el amor a la cocina. Porque en este caso, mi hija me vio toda la vida haciendo bizcocho, cocinando. Pero no le gusta la cocina. Más sin embargo, a mi hijo, el que trabaja aquí conmigo al frente, él ama la cocina. Pero nada, yo creo que el amor ya le está entrando, fíjense. Poco a poco. Esto está haciendo un milagro. Las clases están haciendo un milagro. Aquí, mis hijas, le puse la cucharada de mantequilla a la mezcla. La vamos a batir. Ya mismo le enseño para que ustedes vean cómo se ve la mezcla. Los polvorones son sabrosos. Y para mí me gustan más acabaditos de salir del horno. Calientitos. Pero esto es una cosa que si usted quiere que los polvorones se mantengan fresquecitos, los pone en una bolsita plástica, un contéiner plástico y se mantienen. ¿Lo vas a vender mañana? No, esto no lo puedo vender mañana, gente, porque no estoy usando guantes. Estos son aquí para las familias y para las muchachas que trabajan conmigo en el bakery, que son los conejillos míos de India. Pero sí en la semana yo hago, porque es capaz de que los tenga mañana y digan, ah, eso es lo que ella hizo ayer. Bueno, mire esto. Se puede hacer sugar free. Claro que sí, que se puede hacer sugar free. Y le voy a decir también, lo pueden hacer también con esta azúcar, con esta azúcar de dieta. Que se llama agave, creo que es que se llama. Para la gente que tiene diabetes. Mire esto, mire la masa como se supone que quede. Ustedes la pueden ver. ¿Aquí? Mira, Nidia, yo sería igual. Ok, sí, 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 ve que iba a tener un negocio de tacos, porque mire, Taco Bell, mire, ¿qué le puedo decir, chicos? Chicas y chicos, que mi hija es aficionada al Taco Bell. Increíble. Pero yo no sé. Vamos a dejarlo ahí, porque es triste, es triste la historia. Ok, miren la masa. Miren cómo quedó. Miren, está despegadito completamente. ¿Ustedes lo pueden ver bien? ¿Se ve bien, Becky? Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Allá? No, es que no puedo. Claro, tú no estás viendo si tú estás al lado mío. Ok, Dimaris. Sí, se puede ver bien, ¿verdad? Sí. Perfecto, mira, toda la masa se supone que quede despegadita de aquí, del molde. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dos cosas, mis hijas. Como estos polvorones son para nosotras acá, yo no me voy a poner guantes. Pero vamos a hacer polvorones grandes y polvorones chiquitos. Me voy a lavar las manos un momentito y les voy a enseñar cómo. De Dimaris, parece que lo estaba haciendo. Puso, ay, olvídate de eso. Mañana paso por mis cookies. Dijo, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasó? Si está súper fácil la receta. Mira, miren lo que van a hacer ahora. Van a tener, van a coger una plancha de estas del horno o un molde, el que ustedes tengan a la mano. ¿Se acuerdan el papel, el parchment paper que usamos la otra vez para que no se pegue? O el wax paper, lo que ustedes tengan. Lo vamos a poner aquí los polvorones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fácil. Les voy a enseñar de varias maneras. Mire, con las manos limpias, va a coger una bolita. ¿Usted? ¿Usted ve la bolita? Mire, le hace una bolita. Va a coger un tenedor. Mire la bolita, qué fácil. Va a coger un tenedor. Ahora mismo le acerco a la camarita. Mire. Le hacemos unas cruces. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer inmediatamente, porque miren lo que pasa con esto. Los polvorones. Que si usted no le echa las pelotitas, esto lo vamos a hacer de sprinkle. No se pegan bien. Vamos a hacer grandes. Entonces mire, yo me emociono por tantas cosas. Mire, si usted quiere hacer los polvorones grandes y que todos le queden bien. ¿Usted sabe estos scoops de mantecado? Perfecto. Perfecto, porque todos le quedan del mismo tamaño. Si lo quiere hacer medianito, usa el mediano. Y si lo quiere hacer pequeñito, puede hacer esto. ¿Ok? Pues mire, yo en este caso vamos a hacer una cosa. Vamos a usar el mediano para que usted vea que así, así le quedaría más fácil a usted. Puede hacerlo así, pero al mismo tiempo me gusta darle la forma de la bolita en la mano. Usted le da la forma y mire. ¿Cómo lo hago para que ustedes lo vean? Becky, mira a ver si me puede ver bien del teléfono. Está un poquito atrasado. Tengo que esperar. Ok. Tiene que hacerlo después. Mire, a ver si ustedes me pueden ver. Con el tenedor le hacemos para aquí. Que no puedo al mismo tiempo. ¿Solo cuento? Aguántame la, 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 esto. Ok. Con el tenedor le hacemos así y le hacemos así para el lado. Y ahí mismito, rapidito, para antes de que, antes de que se vaya a secar, le ponemos la felotita. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Perfecto. Ok. Vamos a hacer de todo tamaño. O sea, ahora vamos y vamos a hacer una más grandecita. Esto es cuestión, mire, con la mano o con un guante en su casa, mire. ¿Se ve bien, Brenda? Perfecto, mire. El polvorón de acuerdo al tamaño, usted hace la bolita primero en la mano. Y después que lo pone en la, en la plancha y le hace que, con el tenedor lo pincha y le da la forma. Ok. Estos tres, yo lo hice de tres tamaños diferentes. Con sprinkles. Pero vamos a suponer que usted lo quiera hacer con guayabita. La misma cosa. La diferencia es que con guayaba le vamos a hacer, le voy a enseñar. Le vamos a hacer con una cuchara. Puede ser con la, con la parte de atrás de la cuchara. O con cualquier cosita, le vamos a hacer un poquitito aquí. Cosa de que, rellenarlos ahí mismo con la guayaba. Te voy a enseñar otro. Este es fácil. ¿Que le vas a echar la guayaba? Sí. Sí. Le voy a poner la guayaba allá mismo. Primero voy a hacer la bolita y de una vez le echo la guayaba a todito. Vuelvo y repito. Esto es, puedes aplastarlo con la mano, claro que sí, pero yo, a mí me gusta hacerlo con la rayita. No sé, para que, exactamente, el huequito se puede, por eso le digo, el huequito se le puede hacer con el dedo, se le puede hacer con la parte de atrás de la cuchara, como usted quiera. Ve, yo en este caso estoy usando una, una, una herramienta que yo tengo de fondant, pero al mismo tiempo, puede ser la parte de atrás de la cuchara y le hace así para adentro para hacerle el huequito. Ok. Seguimos. Eso que estoy haciendo ahí lo vamos a rellenar con guayaba y también se puede rellenar, mire, con, con cherry. Usted lo ha visto que son rellenitos con cherry. Eh, vuelvo y le repito, el tamaño es a su gusto. Por ejemplo, yo lo que hago es que los polvorones, casi siempre los hago pequeñitos aquí y los vendo en paquetitos como de siete u ocho cuando los, cuando los hago. Pero en este caso, mire, lo que vamos a hacer es que vamos a poner la cuchara para que usted vea, con la parte de atrás de la cuchara. Vamos a ver si me pueden ver, le hace así. Ahora, como dicen las muchachas, si le quiere meter el dedo, está en su casa, si es para usted, mire, con el dedo también. Ok. Porque aquí, aquí adentro es que le vamos a poner la fresa o la cherry o le vamos a poner la pasta de guayaba. Saludos, Ginette. ¿Y si no se rellenan? ¿Sabe a mantequilla? Bueno, si no se rellenan, sinceramente, como lo que tienes tan poco de mantequilla, a menos que la receta la hagas mitad y mitad, mitad mantequilla y mitad manteca, para que te sepan más a mantequilla. Porque acuérdense que le echamos exactamente una taza de manteca vegetal. Por lo menos algo le deberías de echar, si no pelotita, para que tenga sabor, un poquito de canela, no sé, algo, algún sabor. Sí, en la escuela Adams. Ahí fue que aprendí yo, mi gente. Como para todas las que no me conocen, mi nombre es Diana Aldaondo. Yo nací en el 6, en Aguadilla. Estudié en la escuela Adams. Los primeros nueve años de mi vida los estudié allí en la escuela Adams. Esto es en Carmitar Alto, en el 6. Y allí fue que le cogí amor a la cocina, porque la maestra de economía doméstica me enseñó a hacer estos polvorones. Y qué rico, porque como los probábamos allí mismo, calientito, jamás me olvido de las clases. ¿Qué pasó? Alguien empezó a ver quién se va a comer todos esos polvorones, las que no le gusta la cocina. Ah, pues tú. Tampoco me gustan los polvorones. Pero usted sabe lo que pasa, que a mi hija tampoco le gustan los polvorones. Usted puede creer eso, porque ella detesta el olor a la almendra. A ella no le gusta la almendra. ¿Ve? Que no te gusta, ¿verdad? ¿Ve? Que no le gusta. O sea, que ella ni los va a probar porque a ella no le gusta la almendra. O sea, miren, ustedes no saben la tragedia que ha sido mi vida con esta muchacha. El único bizcocho, el único bizcocho que a mi hija le gusta, de los que yo hago, vamos aquí a ser sinceros, vamos a sincerarnos, me estoy desahogando. Porque usted sabe lo que, bueno, Jesús lo dijo, que nadie es profeta en su propia tierra. Pero esta muchacha, el único bizcocho que se come mío, es el bizcocho, este, de vainilla, el de chocolate, o el red velvet cake. Pero si yo hago el de amaretto, si hago el de brandy, si hago el de almendra, ella no soporta esos bizcochos. Es increíble. Mira, por, salte de aquí. Bueno, mire lo que estamos haciendo. Ya le hicimos el boquetito a todita. Mira lo que voy a hacer. Ahora yo tengo aquí una pasta de guayaba. La pasta de guayaba. ¿Se acuerda que le dije que la conchita, no me está pagando ni un chavo la conchita? Pero es la más que a mí me gusta. La conchita, como les dije, la iberia, el sembrador, la goya no me gusta. Y aunque los productos goya son, yo uso el sazón goya, la salsa goya, ustedes ven allí, miren las latas allí. Porque yo, si no es goya, si no es goya, chacho, para mí todos los productos goya es lo mejor. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a picar esta guayaba en cuadritos y le vamos a poner un cuadrito en cada boquetito. Usted no tiene que derretirla, ella misma se va a derretir en el horno. ¿Ok? Aquí le pongo los cuadritos en el centro. ¿Ok? Hay gente que le tiran un poco más de azúcar a los, a los polvorones cuando se están cocinando antes de ponerlo al horno? Yo no, porque sería mucha azúcar, para mi gusto. Yo soy una persona que, que yo me preocupo por el, por la cuestión esta del diabetes y las azúcares y me, y me preocupo. Ok, esto es a gusto de usted. Escucha, vamos a hacer una conchita. Así que cuando vea conchita en especial arranque y cómprela. Mire, esto es a gusto de ustedes, la guayaba. Ok, vamos a hacer algunos concheris. Mire, todavía queda masa, ya tenemos ocho polvorones hechos ahí. Vamos a tener que hacerlos más grandes para ver si se acaba pronto la masa. Ok, acuérdense que esto es a discreción de, como usted lo quiera. Lo puede hacer más grande, más pequeñito, si son para vender. Hablando de vender, chicas, le voy a dar un consejo a todas. Las que me están viendo, las que ya están vendiendo los brazos gitanos por ahí, las que están, este, vendiendo los bizcochos, no regales su trabajo. Esto da trabajo, estas cosas dan trabajo y para que, esto es un arte, el arte culinario. Esto es una cosa que, y es más, si usted lo está haciendo en su casa, es homemade, usted no puede, usted no puede comparar el precio del supermercado Publix con el precio de la repostería que usted hace en su casa, porque esto lo está haciendo con productos buenos y productos frescos. La mayor parte de estas cadenas lo hacen con productos frizados y los bizcochos llevan tiempo. Lo digo porque yo sé de gente que ha trabajado en estas tiendas y me han dicho, pero no regales, acuérdense, miren, mi maestra en Puerto Rico me enseñó que cobrara de acuerdo, de acuerdo a cómo, de acuerdo a lo que yo gastara. Ok, por ejemplo, yo me gasto cinco dólares en materiales, vamos a poner que me gaste cinco dólares haciendo los polvorones y que me coja cinco dólares para mí por el trabajo, por la hora que pase, o sea, que usted mismo se pague por hora y luego que usted vaya y, por favor, tiene que ganarse algo, pero no me lo diga usted, que usted gastó cinco dólares y cobró siete dólares y entonces su trabajo. O sea, entonces, y la electricidad que se gasta o el gas que se gasta, o sea, tiene que, tiene, no regale su trabajo. Esto es un arte. Ok, hay mucha gente que lo hace, pues mire, usted tiene que darse a conocer porque usted es la mejor en, la que lo está haciendo y lo está haciendo con mucho amor y lo está haciendo en su casa. Eh, ¿qué es la diferencia de? Polvorones, mantecaditos. Ok, polvorones, mantecaditos. ¿Cuál es la diferencia? Que a la gente los mantecaditos, número uno, le echan más huevo, número dos, le ponen color, el color ese amarillito para que queden amarillitos, número tres, le riega más azúcar por encima también a los mantecaditos, pero básicamente es el mismo sabor. La diferencia es que los mantecaditos son más galletas. Esto, la palabra lo dice, polvorones, cuando usted se come uno, yo no sé si usted ha tratado, se le vuelve un polvo, o sea, se, se, como si fueran los pastelitos de guayaba. Son tan suaves que, que por eso que le pusieron polvorones. Ok, seguimos con esto. Ahora lo que vamos a hacer en esto es que le vamos a poner, vamos a hacer el huequito, seguí de los consejos a las muchachas que me dijeron que le metiera el dedito y vamos, mire lo que vamos a hacer. Esto le vamos a poner fresa, es fresa no cherry. La vamos a picar por el medio, una cherry, le vamos a poner una cherry a cada una. Ya mismo le enseño, por si acaso no pueden ver bien. Aquí, estos van con cherry. Vamos a hacer otro más, cosa que tenemos cuatro. Ya mismo hago unos grandes para que se acabe la masa, cosa de que ponerlos en el horno. La ventaja de esto es, mis hijas, es que esto en diez minutitos ya estamos comiendo polvorones. Digo, estaré comiendo yo porque a mi hija no le gusta. Así que, yo lo pruebo. Sí, pruébalo chicas. Bueno, aquí le vamos a poner una cherry, vamos a hacer un bocadito, le ponemos la cherry y ya, si tienen alguna pregunta me dicen. Ok, mire esto. Ya tenemos con cherry, con guayaba y con sprinkle aquí. Ok, usted lo puede rellenar con nutella, lo puedes hacer con nutella. La nutella en polvorones, igual que el pastelito de guayaba, se puede hacer, se puede poner cualquier fruta, la fruta la podrías poner, pero quizás después que saque los polvorones del horno. Ok, posiblemente sí, pero tengo miedo que no sé cuánto, como cuánto, este, si se dañará la fruta o no. Ok, eso sí lo pueden también rellenar con piña, con piña queda sabroso también. Con crema de Bavarian, con la crema esa que usamos para los tornillos. Este, bueno, vamos a terminarlo para ponerlo en el horno. Como queda poca masa, vamos a hacer unos grandotes aquí, para terminar la masa allá. Porque en Puerto Rico también los venden sumamente grandes. Si ahora mismo yo quisiera, le podría poner color a esta masa. O lo estás haciendo allá y ve, qué bien. Sí, esto cuando, si usted tiene niños, niñas, esto es fantástico porque a ellos les encanta, ellos se creen que está jugando con plasticina. Porque esto es bien suave. Ok, este lo estamos haciendo bien grandote, ya para ponerlo en el horno. Este lo vamos a hacer grande, vamos a tirarle este, ¿con qué? Con sprinkles. El sprinkles también puede ser de chocolate. Yo voy a hacer uno grande de, con guayaba, ese no lo voy a comer yo, porque este favorito de mí es con guayaba. Con nutella también, riquísimo con nutella. Ok. Ya les voy a decir cuántos salieron de estos tamaños, de esta masa. Recuerden que hice unos grandes y unos chiquitos. Repite las recetas con los huevos. Claro que sí, la receta de polvorones, una taza de manteca vegetal, una taza de azúcar, un huevo, tres tazas de harina de trigo, una cucharada de mantequilla y una, y el sabor a tu gusto, una cucharada del sabor, ya sea de almendra, de vainilla, de limón, del que tú quieras. Acuérdense que la receta de la yo la puse como quiera al principio, esta mañana, pero como quiera al final del video, yo vuelvo y le escribo, y le escribo el procedimiento. Ok. Cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer. Me gustaría saber si hace el hojaldre para, mira, yo te voy a decir la verdad. El hojaldre yo lo hago, pero da un trabajo brutal. Mi maestra en Puerto Rico me enseñó, el procedimiento es tan, y tan arduo, que ya las masas de hojaldre las venden hechas, y unas son mejores que otras. Publix tiene una, y Walmart, tienen la Pierce Betty y la Pepperidge Farm. Ok. Que son muy buenas, y el hojaldre queda muy bueno. Vamos a hacer el ultimo. Se cocina igual, no importa el tamaño. Buena pregunta. Lo que hacemos es que le damos los diez minutitos, como lo estamos haciendo a estos primeros, los más pequeñitos, los pequeñitos los sacamos primero, y quizás les tenemos que dar como dos minutitos más, o tres, al otro. Acuérdense que los hornos varían, mis hijas y mis hijos. Hay hornos que, que quizás para mí este está en tres cincuenta, usted es mejor que ponga un termómetro para que ustedes, gracias Tania por escribir la receta. Este, varían los hornos, unos calientan más que otros. Lo que para mí quizás me dora aquí ahora, en diez minutos, puede que a usted se le tarde quince. Miren. ¿Cuántos salieron? Tres, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quince. Wow. Quince. Pero esto, miren que enorme los hice, para que se acabara la masa rápido. O sea, que si fuéramos a hacer pequeñitos, los que le dije, saldrían como treinta. Ok. Los vamos a poner al horno, el horno ya mío, ya está caliente. En tres cincuenta, vamos a darle diez minutitos nada más, por los pequeñitos estos que están aquí. Vamos a sacar estos primeros, y los chequeamos. ¿Cómo usted sabe que están? Porque usted coge una espátula pequeñita, como esta que yo tengo aquí, y le hace así por abajo, y si usted ve que está doradito, no se preocupe que yo me encargo de decirle si los pruebo y están. Los vamos a poner diez minutitos. Diez minutitos. Mientras tanto, si tienen alguna preguntita, me dicen y con mucho gusto. Ups, cayó una salsa en huella. Ok. Ya está. Diez minutos el timer. Ok. Bueno, eh, sigan diciéndome de dónde me están viendo. Hola, Sarita. Saludos a todas. Saludos, Iris. De dónde me están viendo. Manteca vegetal, sí. Manteca vegetal Crisco. Puede ser Crisco o puede ser la marca que vende Walmart, que es la marca esta que está aquí, la Great Value. Esta que está aquí. ¿Ve? La Great Value. Que es muy buena la Great Value. Que eso, hojaldre. Hojaldre es la pasta, eh, la masa que se usa para hacer pastelillo de guayaba, para hacer quesito, para hacer tornillos, para hacer la, las orejitas esas que le dicen en Puerto Rico, las orejas de elefante. Eso la podemos hacer un día, las orejas de elefante esas que son muy buenas con café. Ok. Lidia, desde West Palm. Repito la receta. Vuelvo otra vez. Una taza de manteca. Una taza de azúcar. Un huevo. Tres tazas de harina de trigo. Eh, una cucharada de sabor, ya sea de almendra, de vainilla, de limón. Eh, y también una cucharada de mantequilla. Saludos a Esther de Aguadilla. Esther, ¿tú fuiste la, la que estudiaste conmigo en la escuela, Adams? Dime que sí. Ja, ja, ja. Tienes el, el apellido. Me pareces conocida. El saludo de Aida de Miami. Un saludo de Ponce, de Punta Gorda. Wow. Saludos a todas. Qué bueno que me están viendo. Acuérdense que yo, eh, esto, Dios lo puso en mi corazón con el propósito de beneficiar a aquellas personas que han venido desde la isla, especialmente, y que no tienen la manera de cómo comenzar en este país, pues mire, así comencé yo. Yo comencé haciendo bizcochitos, eh, para la venta, eh, los ponía en bolsita, ponía cuatro cupcakes, y los ponía, y los echaba en una bolsita, y se los daba a mis hijos, y mis hijos se los vendían a los maestros. Oh, Esther, sí, eres tú. Wow. Saludos. Tantos años sin verte. Increíble, ¿verdad? Con lo que son las redes sociales. Eh, yo llevo acá casi treinta años, viviendo en la Florida, y dejé la escuela. Imagínate, estudiamos en la escuela Adams, junta, y en la, en la escuela superior José de Diego. Qué bueno. Saludos verte. Este, ¿qué le puedo decir? Y Dios puso en mi corazón hacer esto de gratis, porque yo sé lo que es pasar necesidad, y yo sé lo que es comenzar desde abajo. Eh, no fue fácil el comienzo, eh, tuve que recibir muchos rechazos, eh, a veces la gente se burlaba, claro que sí. Eh, mis hijos no tenían quizá la ropa de marca, ni tenían las cosas, pero tenían lo básico, que era el amor, el amor que tenían en mi casa, ¿verdad?, que nosotros les dábamos, y yo fui una persona que yo no me eché a llorar, yo dije, no, vamos a seguir adelante, y Dios a mí me dio estas dos manitas, y aunque en Puerto Rico yo era secretaria, o trabajé como secretaria en, 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 en un hotel, y trabajé con un doctor, cuando vine de allá para acá, eh, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ¿sabes por qué?, porque cuando tú vienes, tú vienes, eh, botito, como decimos en mi país, eh, no sabemos inglés, el idioma, le tenemos terror. Es más, todavía llega el día que yo trabajé 15 años con americana, y todavía llega el día que si yo ando con mi hija, digo, háblalo tú, porque tú lo hablas mejor que yo, porque ya es algo dentro de nosotros que somos como que tímidos cuando venimos de Puerto Rico, pero yo no dejé que la timidez me parara, sino que yo dije, no, yo empecé a limpiar casa, trabajé con viejitos, ¿qué yo no hice para sacar mis hijos adelante?, le doy gracias a Dios que mi, que mi hija se graduó de la universidad acá, eh, siempre fue alto honor, eh, yo le digo la verdad, yo estoy más que agradecida de Dios, y ahora mi hijo, mi mano derecha aquí en el negocio, eh, mi hijo está al frente como manager, yo, pues, ¿qué le puedo decir?, eh, por muchos años estuve haciendo este negocio en mi casa, eh, sí, mucha gente se burló de mi Magali, se reían de mí, de mis bizcochos, de, de las cosas, y todavía yo sé que es que hay gente, que hay gente mala, en este, en este, en este mundo, ustedes ya ven, hay gente buena y hay gente mala, y yo todo se lo dejo a Papá Dios, yo, pues, el que se ríe de uno y la burla, pues, yo se lo dejo a Dios, porque Dios se encarga de cada uno de ellos, yo, y no le deseo mal a nadie, al contrario, por eso fue que quise dar esta clase, porque quiero ayudar a mi prójimo, y yo dije, ¿cómo yo puedo ayudar a mi prójimo?, y pues, y Dios me dijo, ¿sabes qué?, puedes hacerlo con tu talento, y como este es el talento que Dios me dio a mí, pues, yo lo estoy usando para ayudar a mi prójimo, y yo sé que según yo lo estoy alcanzando a ustedes, ustedes, pues, pueden ayudar a otras, o si ustedes saben de alguien, que, que diga, ¿cómo empiezo?, ¿qué hago?, miren, yo recibí un testimonio esta semana, que, de una de las muchachas que empezó a hacer brazos gitanos, que ya ella está haciendo, que tenía siete órdenes de brazos gitanos, y yo digo, Dios mío, pero, qué bueno, qué bendición, y yo dije, guau, y no tan solo eso, iba a hablar ya con, con, no sé con quién, en Orlando, porque ya le iban a aprobar los brazos gitanos para ya venderlos al puer mayor, y yo dije, guau, y esos son los testimonios que, que realmente a mí me llenan, yo no hice esto para hacer ni, ni fama, porque a la edad que yo tengo, mis hijos, yo tengo 58 años, ya yo no quiero nada en mi vida, lo que quiero es hacer el bien, ayudar a mi prójimo, y, y terminar de criar, mis hijos ya los crié, ahora tengo cinco nietos, que, que velo por ellos día y noche, y, 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 lo más importante de esto, usted no sabe la satisfacción, lo bien que usted se siente cuando usted hace un bien, como yo siempre digo a las muchachas, yo tengo una página en el Facebook, mira, que yo siempre me la paso dándole consejo a todo el mundo, y yo le digo, lo más importante es hacer el bien sin mirar a quien, no, no es, no es hacerlo para que usted sea reconocida, ni para que usted salga en el periódico, ni que para que llamen a primer impacto ahora, no, 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 eso yo no lo quiero, yo lo que quiero es, que cuando ya yo no esté en este mundo, la gente diga, guau, este, lo que aprendí, una señora allí en un bakery, aprendí de ella a hacer brazos gitanos, a hacer polvorones, y mira, con esto yo pude echar para adelante también, o sea, pero, ¿sabe qué?, usted también lo que, lo que aprenda, délo por gracia también, ayude a su prójimo, cuando usted se dé cuenta de que hay alguien, un vecino, un familiar, porque a veces creemos que solamente tenemos que ayudar a nuestros familiares, pero, ¿sabe qué?, hay mucha gente en nuestro vecindario que a veces necesitan de nuestra ayuda, así sea de una, de un, de una mano amiga, o así por lo menos unas palabras de aliento, porque miren, las cosas que están pasando en este mundo no están fáciles, ustedes, estos días, yo me he sentido un poco triste con eso que pasó en Nueva York con el muchacho de 15 años, les sigo hablando porque les estoy dando chance a que los polvorones se hagan, pero yo les digo la verdad, ha sido para mí bien traumante porque yo tengo hijos, tengo nietas, y es bien triste, como estamos viviendo en un mundo que ya la gente ha perdido los valores, y es bien triste, por eso siempre hay que estar orando constantemente por nuestros hijos, por nuestras familias, y no, claro, yo no vine a predicarle aquí, le estoy dando clases de jepostería, pero quiero decirle que, que hoy estamos, estamos prestados en este mundo, estamos aquí hoy, mañana no sabemos, por eso es importante que usted siempre haga el bien, y si usted no puede hacer el bien por alguien, tampoco le haga daño, tampoco, tampoco estorbe, tampoco estorbe a personas que quieren ayudar, tampoco, este, no critique, usted no sabe el mal día que las personas están pasando, yo he aprendido mucho en este caminar, llevo 30 años aquí, 30 años que pertenezco a una iglesia evangélica cristiana, y yo le digo, ha sido el mejor paso, porque antes pues, si hubiese seguido los pasos que iban antes, yo no, hoy no lo estuviera contando, gracias le doy a Dios que después tuvo misericordia de mí, y me dio un hogar hermoso, tengo mis dos hijos, mis cinco nietas, que es lo más grande, y ahora, ¿qué le puedo decir? Ahora, cumplimos en dos semanas, cumplimos tres años en este pequeño bakery, que Dios nos dio, y que yo digo, y mucha gente me pregunta, y no te da miedo, que ahora, que las recetas, que las estardas, no, para nada, no me da miedo, porque esto, esto yo lo hago con mucho amor, y al contrario, mire, usted no sabe, este negocio ahora ha crecido más que nunca, ahora esto se llena, y yo no lo hice con ese propósito, yo lo hice con el propósito de ayudar a mi prójimo, porque cuando yo me vaya a este mundo, no me voy a llevar nada, ¿ok? Ya, estamos a ley de 33 segundos, viste, a ley 10 minutitos, wow, que yo hablo que se acabó, si tienen alguna pregunta, chica, no me quiero poner triste, no me quiero poner, pero ¿sabes qué? Le quiero decir algo, ore mucho por esa familia allá en Nueva York, por ese caso tan terrible, que ya yo no quiero ver más videos, porque me tienen tan y tan triste, oremos por esa familia dominicana, que perdió a ese hijo de 15 años, porque las noticias que vemos diariamente, cada día son peores, ¿ok? Si tienen alguna preguntita, le dicen ahí, pues mi hija me dice, y al resto, vamos a chequear, las agarraderas, vamos a ver cómo está esto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, de 10 hasta 20 a 10 minutitos, me parece que le voy a dar 2 minutitos más, ¿cómo yo sé? pues, ah no, pero este chiquitito tiene mi nombre allá, mire esto, mire, ¿sabes qué? le voy a dar 2 minutitos más para que se dore, yo no sé si ustedes lo pueden ver, mire, mire cómo se ve eso, ay, qué rico huele, ¿dónde está el negocio? alguien preguntó, ¿perdó? ¿dónde está el negocio? oh, mi negocio se encuentra en el 74-47, South Military Trail, esto es en el medio de Hypoluxo y la Gateway Boulevard, estamos en una plaza detrás de un subway, ¿ok? vamos a darle, ¿qué? vamos a darle 3 minutitos más, 3 minutitos más a estos polvorones, por lo menos a los pequeñitos, y ya mismo los sacamos, yo no sé si hay alguien que no está haciendo conmigo, este, la receta, la receta es bien fácil, como yo les dije, lo pueden rellenar con cherry, lo pueden rellenar con guayaba, con pasta guayaba, de su predilección, como les digo, la mía en la conchita, con sprinkles, con nutella, con piña, como usted quiera, este, usted lo puede hacer de su sabor favorito, la receta es sumamente fácil, por eso es que yo he querido siempre buscar recetas, que se hagan rápido y fácil, para así poder hacerlas aquí, porque si hacemos recetas largas, no nos da tiempo, por el tiempo, ya lo que faltan son 10 minutos para acabar el tutorial, pero ya, en 2 minutitos sacamos otra vez, los polvorones, y, desgraciadamente, ustedes no están aquí, no pueden, no pueden, este, oler, lo rico que huele esa almendra con esos polvorones, saludos desde Filadelfia, que chévere, claro que sí, el procedimiento, fácil, en lo que está, en lo que le faltan 2 minutitos, te lo digo, ya la receta la copiaron por ahí, pero el procedimiento es, pones a batir, pones a batir la manteca vegetal, con una taza de azúcar, lo que tienes que hacer es lo siguiente, si tú quieres, puedes usar media taza de manteca vegetal, y puedes usar media barra, y una barra de mantequilla, o sea, hacer la taza completa, como tú quieras, en este caso, yo la hice con una taza de manteca vegetal, sabe riquísimo igualmente, entonces, lo pones a batir, cuando eso esté blanquito, le tiras el huevo, le tiras el sabor, y después le pones que, las 3 tazas de harina de trigo, y a esas 3 tazas de harina de trigo, le tiras una pizca de sal, ¿se acuerdan como les expliqué? Mi amor, las donas dan mucho trabajo, no me da tiempo, las donas, porque las donas es un procedimiento, miren lo que es las donas, el pan sobao, hay son recetas que son demasiado largas, complicadas, las mallorcas, las mallorcas, son demasiado de complicadas, tenemos que hacer cosas que sean, que nos dé tiempo de hacer, perdóname, que no te seguí dando el procedimiento, después que tú tienes la harina, entonces le tiras, ¿qué? La cucharada de mantequilla, fácil, lo envuelves todo, y ya está, sumamente fácil, desde Puerto Herido, soy alérgica al gluten, ¿tienes otra alternativa? La gente que son alérgicos al gluten, yo he escuchado, yo no sinceramente, no te puedo decir, porque yo nunca lo he probado, porque yo no he hecho recetas con gluten, con gluten free, pero ahora sí, ahora vienen harinas, viene la Pillsbury, que es gluten free, la puedes usar, y puedes usar también, que yo hago los macaroons, la harina de almendra, que también es gluten free, ¿ok? En inglés, ¿qué es la flor? De trigo, ¿qué? De trigo, de trigo, de trigo, ok, en inglés, all purpose, all purpose, flower, ok, de tigre, de momento más usted, ok, vamos a chequearlo otra vez, ya sonó, ahora sí, voy a sacar esto de aquí, entonces lo que van a hacer ustedes, cuando ustedes sacan estos polvorones, mi gente, miren, tienen que tener una parrilla de estas, estas parrillas, son para que usted, ¿qué? para que usted coja, y mantenga que, este, para que se le enfríen rápido los polvorones, en este caso, miren lo que vamos a hacer, lo vamos a sacar, ay, porque yo la, ah, que madre ya la compré, porque con, porque no tengo la gasada, y la tengo el paño, pero no, porque ya la voy a comprar, miren lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí, un poquito todo, nada, lo sacamos aquí, y ponemos otra mami, ajá, miren lo que vamos a hacer, lo vamos a sacar, no, por verdad, yo lo voy a sacar de aquí, ok, usted lo saca de aquí, mirenlo, usted, lo pone aquí en la parrilla, como usted sabe que esto está, miren, fácil, miren este doradito atrás, no sé si lo pueden ver por la cámara, entonces miren, como usted sabe si esto está, si está bueno, miren, esto se hace polvo, no tengo palabras, esto está riquísimo, ¿quieres probarlo hija? no, gracias, no, mi hija no le gusta la almendra, miren, ¿cuántos cookies, la receta se hizo? ok, esta receta, hice 15, pero las hice grandes y chiquitas, o sea que, si son chiquititas, van a salir de alrededor de 30, miren, esto está tan y tan suave, un ratito, ya me dio manía, pero está caliente, cuidado, para que tú veas, la almendra, la almendra rica, fuerte, pues es fuerte, porque la almendra, dime tú, la consistencia, suavecita, ok, ya les voy a enseñar, no sé si la pueden ver, cerquita de la cámara, ay, me cayó, me rompió, porque usé las espátulas, caliente, está muy caliente, por eso es que hay que dejarle, miren, cuando usted las haga, no haga lo que yo hice, usted coja, y póngalas aquí todita, a ver María, porque si usted las saca, ellas se rompen, usted necesita una espátula ancha, estoy usando la espátula correcta, esto, miren, usé una espátula para que las saquen, y déjalas enfriar, bueno, si, si usted puede, ay Dios mío, si usted puede, dejarlas enfriar, déjalas enfriar, si alguna por casualidad se le rompe, cuando las está sacando, esto pega una con otra rapidito, mire que linda, la chery, la receta sumamente fácil, 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 yo no sé si alguien la hizo conmigo, pero si alguien la hizo, después de, después con la foto, la foto, qué les puedo decir, esta se rompió un poquito, cuando la estaba sacando ahora, mire, mire las galletitas, ya están, grandes, chiquitas, las pueden ver bien, tortura, bueno, aquí salieron 15 galletas, pero como les digo, hay como 6 que son grandes, grandotas, una las hice más chiquitas, solamente les quise hacer de muestra, para que ustedes vean, que unas salen grandes, otras, usted lo hace a gusto suyo, pero, las galletitas son, sumamente, suavecitas, mire, mire por atrás, doradita, 12 minutos, 12 minutos y ya está, hacer sorullos de maíz, sin queso, claro que sí, sorullos de maíz, es sumamente fácil para hacer, ok, bueno, pues si tienen alguna otra pregunta, está frisado el video, a todo el mundo se le frisó, se le frisó, alguien dice que se le frisó, me están viendo bien o no, yo creo que sí que se frisó, me pueden ver bien, no se frisó el video, ni me huele ni me sabe, pero te creo, está riquísima, ok, pues entonces me están viendo bien, bueno, chicas, este, que les puedo decir, que si no tienen alguna otra pregunta, eh, si, me pueden ver bien, recomendaciones para el próximo, ok, necesito que me manden, este, mandenme recomendaciones, como les dije, en dos semanas, esta semana es la última, que estoy aquí en el bakery, voy a estar cerrada, del, desde el día primero de julio, hasta el día, y regresamos el 10, vamos a cogernos, un breakcito, por nueve días, este, necesita un break, porque, no es fácil, este, necesitamos un descansito, vamos a coger nueve días, del 1 al 9, y cuando yo regrese de las vacaciones, pues, mándenme sugerencias, que, que hacemos, si hacemos comida, si hacemos otra clase de repostería, si hacemos lo que le dicen en Puerto Rico, unas sopas borrachas, a ver quién me adivina qué son sopas borrachas, a ver si alguien sabe, de esa gente de la generación mía, de allá de la isla, que digan, qué sopas borrachas, no son sopas, ni son, a ver lo que usted cree, porque aquí hay varias personas, que han venido al bakery, y me han preguntado, que si yo hago sopas borrachas, y, es riquísimo, pero, a ver si alguien sabe, qué son sopas borrachas, sí, qué sopas borrachas, a ver quién sabe, alguien que diga, pan de maíz, es fácil también, el pan de maíz, también podemos hacer pan de maíz, que también es fácil, con bohueser, no, no, la sopa borracha, no van con bohueser, la sopa borracha, se pueden hacer, es bizcocho esponjoso, es bizcocho esponjoso, bien mojadito, puede ser, puede ser con, con licor, con bacardí, o puede ser, con vino, se hace exactamente, un cake con ron, pero queda, sumamente, sumamente, este, mojadito, si, el bakery va a estar cerrado, desde el primero de julio, hasta el día, nueve de julio, regresamos, regresamos para atrás, si Dios lo permite, el día diez, si, son bizcochos con licor, son riquísimos, este, pero eso, solamente, los que son borricuas de allá, de, si, se pone, ay, sí que me hiciste reír, vinelva, si, se emborracha, y se pone a hacer sopa, si, son, son ricos, imagínense, que la maestra economía doméstica, nos enseñó a hacerlos a todos, y nadie se emborrachó, o sea, que podemos hacer ese bizcocho, es muy rico, es como el bizcocho, que yo hago aquí con brandy, y el que hago con amaretto, no tengo, nadie se ha emborrachado, solamente se le, se le pone al sirup, y lo que queda solamente el dulce del brandy, y el dulce del amaretto, así que, bueno, que les puedo decir, este, ya son las siete, ya son las siete de la noche, es un placer, que me hayan aguantado por una hora, les voy a enseñar otra vez, las galletitas como quedaron, que pena que no estén cerquita por ahí, porque, a mi hija, pues, no es amante a la almendra, y estas son todas de almendra, se me olvidó, que le hubiera hecho algunas de vainilla, pero nada, este, mañana se sacrificarán las chicas, aquí en el bakery, con el cafecito, y se las comerán, así que, un placer, pues, a todas, a todas las que, a todas las que me vieron, y las que compartieron, acuérdense, que regresamos entre dos o tres semanas, pero mándame sugerencias, estoy para servirles, y quiero terminar con algo, que leí hoy, que me gustó mucho, con esto que dice, edifiquemos, no destruyamos, caminemos, no observemos, hagamos, no solo nos quejemos, demos más de lo que recibimos, sumemos, y no, restemos, o sea, en otras palabras, es mejor dar, que recibir, así que, besitos a todas, Dios me las bendiga, Dios me las guarde, y las quiero mucho, bye bye.